Yo, una vez más, este channel me voy a ir desde Bahía de Madrid, los dos. Yo, el Mr. Channel me voy a ir aquí en Yucatán, Simón, ¿cómo de que no? Yo me la hago riguardo aquí en mi colonia, la perna en un nobelo hasta si sal, ¿cómo no? Yo vengo desde Yucatán, yo soy el yucateco, porque siempre ando en techo como un guerrero. Ya se la saben mis carnales, el Mr. Channel me voy a ir aquí en Bahía de Madrid, ya se la saben, puro sureño 13. Llegamos aquí con el coco rapado, puro tirando el fracaso, ya se la saben mis carnales, puro sureño 13. Desde Bahía de Madrid, Yucatán, yo me la sostengo, aquí los tengo en mi barrio, puro sureño 13. Andamos todos verones, ya saben cómo la bachamos, aquí en mi barrio, puro sureño, sureño de la U de carnal. Simón, ¿cómo de que no? El Mr. Channel anda rifando, aquí en la colonia, carnal, no menos. Ya se la saben, para que no te tomen de pelo, aquí puro locochones, andamos rifando. Ya se la saben mis carnales, puro sureño 13. El Maracá se la anda rifando, aquí en mi barrio, ya saben, puro locochón. Andamos aquí, andamos aquí, con el brazo todo tatuado, carnal. Simón, ¿cómo de que no? El Mr. Channel de Nuevo, yo aquí en la colonia, Fernández, Nobelo. Este es mi barrio, puro locochón. Andamos con el coco, todo rapado, pero una carnal. Yo tengo mi fracaso, puro sureño 13. Calgo a mi patrina de noche y de día, ya saben cómo la patria me anda persiguiendo. Pero una carnal, yo me la sigo rifando, ya se la saben mis zombies. Mi barrio, puro locochón, la ando rifando de día y de noche. Me tome mis marioneros con un toque, ya se la saben, yo ando fumando el toque. Aquí en mi casa, ya saben cómo el agua echamos, aquí el Mr. Channel llegó de nuevo. Ya se la saben, puro guerrero. Desde Yucatán, empezamos de abajo. Que siga esa madre sonando. Desde Yucatán, el Mr. Channel de Nuevo. Ya saben cómo la vengo rifando. Una vez más, este instrumento, yo me la voy flipando. Ya se la saben.